Hola, soy Horacio Sallón, profesor investigador en el Departamento de Tecnologías de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Hoy les presentaré una breve introducción a la simplificación automática de textos. Los temas que tocaré en esta oportunidad son los siguientes. Primero introduciré algunos conceptos básicos de simplificación de textos. Seguidamente veremos tres problemas típicos que se estudian en simplificación de textos. Luego veremos brevemente sistemas basados en reglas y continuaremos con sistemas que aprenden a simplificar. Finalmente discutiré algunos temas relacionados con la simplificación automática de textos. conceptos básicos. La simplificación de textos consiste en transformar un texto en un equivalente que sea más fácil de leer por una audiencia determinada. Generalmente se transforman las oraciones complejas en oraciones más simples y se reemplazan las palabras difíciles por palabras más fáciles. Ahora bien, ¿para qué sirve la simplificación de textos? Hay muchos colectivos de personas que pueden beneficiarse de la simplificación de textos. Por ejemplo, personas semianalfabetas que no han adquirido conocimientos suficientes de la lengua. Las personas con discapacidad intelectual que pueden leer textos de complejidad moderada. Los afásicos, que tienen varias dificultades con el lenguaje. Los sordos, los disléxicos y así siguiendo. Veamos una oración típica de una noticia periodística. Esta oración puede resultar bastante compleja para algunas personas, pues tiene una sintaxis complicada y además un vocabulario poco común, como por ejemplo las frases filtrar cables o proporcionar trato inhumano. Además contiene nombres propios que pueden ser difíciles de entender. Aquí vemos un ejemplo de simplificación de textos producida por un profesional. Un simplificador humano produce la siguiente simplificación que consiste de cuatro oraciones simples. Por un lado, una oración con la idea principal de la noticia. Sobre cómo se está tratando a un soldado. Por otro lado, una oración que indica el protagonista de la noticia. ¿Quién es el soldado? La tercera oración contiene la información adicional sobre por qué el soldado está detenido. Y finalmente una cuarta oración que introduce una definición de la palabra Wikileaks que explica de qué se trata. Encontrar ejemplos de textos originales y sus simplificaciones no es fácil. Sin embargo, sí que hay sitios web que publican textos accesibles, tales como la enciclopedia Wikipedia en su versión simple para el inglés y el portal de noticias fáciles para el español. Tres problemas en simplificación de textos. Uno de los problemas trata de identificar la dificultad de un texto a fin de decidir si es apropiado para una audiencia determinada. En general, esto significa clasificar al texto según su nivel de elegibilidad. El segundo problema consiste en simplificar la sintaxis de las oraciones. Construcciones como las subordinaciones o las coordinaciones son generalmente simplificadas en oraciones independientes. En este ejemplo, la frase contiene una posición explicativa. Su simplificación consiste en dos frases, donde la explicación ha sido expresada con una frase independiente. El tercer problema consiste en simplificar el vocabulario del texto. En general, las palabras poco frecuentes o que se consideran complicadas son reemplazadas por palabras sinónimas más comunes. En este caso, la palabra facultativo es reemplazada por su sinónimo más común médico. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la dificultad o elegibilidad de un texto? Los llamados índices de elegibilidad son fórmulas que asocian un valor numérico a un texto, indicando su dificultad. Existen varios índices para el inglés, tales como la fórmula Flesh Reading Is o el índice Flesh Kincaid. Estos índices combinan dos parámetros. Por un lado, la longitud promedio de las oraciones del texto. Y por otro lado, el número promedio de sílabas de las palabras del texto. Sin embargo, un número de trabajos recientes en tecnologías de lenguaje humano consideran factores adicionales a los establecidos por estos índices. Por ejemplo, los trabajos actuales introducen modelos de lenguaje, es decir, consideran el vocabulario del texto, información sintáctica, consideran, por ejemplo, la profundidad de los árboles sintácticos de las oraciones y la información discursiva. Por ejemplo, qué tipos de relaciones discursivas están presentes en el texto. En general, un sistema de simplificación de textos deberá incorporar alguna o todas estas tecnologías. Identificación de las oraciones, las palabras y las frases, pues se opera generalmente en este tipo de unidades. Etiquetado morfosintáctico y análisis sintáctico, ya que se deben determinar distintos tipos de palabras y de frases. Reconocimiento de entidades nombradas y resolución de la correferencia, dada la necesidad de reemplazar ciertas correferencias por sus antecedentes. Los sistemas de reglas consisten de un patrón y una acción a realizar. El patrón debe ser buscado en la oración a simplificar, de manera a instanciar una serie de variables. Una vez instanciado la acción, indica qué nuevas oraciones serán producidas. En este ejemplo, el patrón que contiene restricciones sintácticas y léxicas busca una frase de relativo, que es transformada en una oración independiente. La variable que hace match con el sujeto de la frase es utilizada para copiar el sujeto de la oración principal. La simplificación ha sido tratada recientemente como un problema de traducción entre un lenguaje normal y un lenguaje simple. Aquí se ven algunos ejemplos tomados de la Wikipedia en inglés y en su versión simplificada. Como estos ejemplos claramente muestran, las oraciones originales de las simplificadas no son muy diferentes, aunque este fenómeno depende del recurso utilizado. En general, para aplicar un modelo de traducción automático a la simplificación de textos, se necesita un corpus de textos originales y simplificados, un proceso de alineación de frases entre los textos originales y simplificados, un modelo para pasar de oraciones complejas a oraciones simples, y un modelo de lenguaje simple para decidir entre múltiples posibles soluciones. Como ya hemos adelantado, la simplificación léxica consiste en reemplazar palabras raras por otras más comunes que tengan el mismo sentido. Veamos esta frase y supongamos que consideramos que la palabra hogar es compleja. Nos gustaría reemplazarla por la palabra casa. Pero ahora, en este segundo ejemplo, también tenemos la palabra hogar. Sin embargo, no podríamos reemplazarla por casa, pues en este contexto no tiene el mismo sentido. Se hace necesario entonces utilizar un diccionario de sinónimos organizado por sentidos que nos indique qué sinónimos existen para cada sentido de cada palabra. En este caso, también será necesario un criterio un proceso de desambiguación de sentidos para escoger la lista de sinónimos apropiado y también un criterio para escoger un reemplazo apropiado a partir de la lista de sinónimos. El sistema Lexis, para la simplificación léxica en español, usa un modelo de vectores de palabras para efectuar la desambiguación de sentidos y un criterio de simplicidad que combine la frecuencia de las palabras con la longitud. Hay dos temas de tecnologías del lenguaje humano relacionadas con la simplificación de textos. Por un lado, el resumen automático que busca reducir un texto a su contenido esencial. Y por otro lado, los sistemas de extracción de definiciones que sirven para crear diccionarios que pueden ser utilizados para ofrecer clarificaciones de términos complejos o nombres a la hora de simplificar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado esta lección.